Nos vamos de Argentina a Venezuela porque Maduro directamente quiere que Biden le quite todas las sanciones. Mire lo que dice la siguiente noticia. Maduro pide a Biden levantar todas las sanciones e iniciar una nueva era de relaciones. A ver si no lo ponen en pantalla. Pues pónganos el vídeo. Yo soy Biden. Desde Caracas, Venezuela. Hoy, 28 de noviembre del año 2023, Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos. Y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela. Pues ahí tenemos al genocida de Venezuela, al caníbal de Venezuela, que dice que está listo para que Estados Unidos, lógicamente, se una a su eje del mal y él pueda consolidar su dictadura hasta que se muera. Más o menos lo que está diciendo en sus palabras. Claro, 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 yo creo que es una alocución desesperada. Tú le estás pidiendo al país, al país que representa lo que odias, te estás arrodillando y le estás pidiendo que te libere de las sanciones que están afectando, pero no al país, que lo están afectando a él personalmente y a su camarilla de colaboradores y cómplices. Bueno, eso tiene su explicación. Mira, este es el próximo, seguramente Nicolás Maduro va a ser un inquilino en la Haya. Hay una investigación que adelanta la Corte Penal Internacional que ha ido avanzando, avanzando muy despacio, pero con mucha firmeza. Y es muy probable que a principios del año que viene contra Maduro exista una orden primero de comparecencia y luego de captura ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Él sabe que eso se le viene encima y como cualquier delincuente que busca a ver cómo salva los muebles, bueno, pues está tratando de arroparse con una, cambiar su relación con los Estados Unidos. Me imagino que en el fondo muchos lo que persiguen es obtener más dinero para poder fugarse. Bueno, pues vamos a hablar de este tema y de otros con nuestra querida Maybor Petit, que está al otro lado del Atlántico. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, bueno, te voy a adelantar una buena noticia, Maybor. Bueno, sabes que el día 7 vamos a hacer un programa especial aquí en esta casa sobre el pucherazo que se dio el día 23J aquí en España y ya tenemos el informe del perito donde habla de todos los elementos que son considerados fraudes. Te lo digo porque estás invitado para ese programa del día 7. Y otra cosa, acaba de decir aquí el embajador directamente que seguramente que el año que viene hay una orden de busca y castura desde la Corte Penal Internacional contra Madura. ¿Tú crees que esto es posible? No, yo realmente quisiera que eso fuera posible, pero no estoy muy clara al respecto porque en el proceso que se está viviendo en estos momentos, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino sobre los intereses que tienen varios países, entre ellos miembros de la Comunidad Europea, pero también los Estados Unidos y una buena parte de los países de América Latina, no permiten que el panorama se preste para aquellos casos que hicieron historia, porque vale la pena recordar que la Corte Penal Internacional enjuició a cuatro dictadores genocidas. Pero en el caso de Maduro, para el año que viene yo lo veo muy difícil. Y te cuento a ti, a la audiencia y al invitado, por qué yo creo que eso no es así. Uno, Estados Unidos está haciendo negocios con el régimen de Venezuela. Dos, se reactivaron las licencias para que empresas petroleras muy importantes hagan negocios con PDVSA y, por ende, con el régimen. Tres, se continúa la agenda de conversaciones y negocios con miembros de la Casa Blanca y de otros gobiernos que apoyan la conversación y los diálogos en Venezuela, entre ellos Francia y Canadá, en Caracas. Y cuarto, te digo, el hecho de que la posición en estos momentos de los organismos de los que depende la Corte Penal Internacional no están en pleno favor de que Maduro sea enjuiciado por delitos de lesa humanidad que los ha cometido y que hay muchísimos casos que en estos momentos están siendo tramitados por venezolanos muy valientes que han expuesto, que han logrado atravesar la frontera de lo prácticamente prohibido por el régimen y han expuesto la violación de la que fueron objeto por parte de funcionarios del régimen. Eso todo se ha hecho con una debida diligencia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karen Khan, ha visitado Venezuela, ha aparecido con tanto Maduro como el señor Tarek William Saab, que es el fiscal del régimen y por ende colaborador de todas estas atropellos de los cuales han sido objeto los venezolanos. Pero en paralelo hay un lobby, un lobby que es muy poderoso, que maneja mucho dinero y que a todas luces va a evitar que Maduro sea enjuiciado como si tuvimos la oportunidad de ver a Mubarak o... Me parece que se ha cortado la llamada, a ver si los compañeros lo retoman. Sí, aló, aló, me oye. Hola, sí, sí, te oímos, pero me parecía que se había cortado. Continúa, continúa. Así es que lo que pasó con cuatro dictadores no va a pasar en estos momentos con Maduro. Hay que recordar también que Maduro está siendo re-legitimado a nivel internacional y cuenta con muchos aliados poderosos. Y lo que más nos aterra es que gobiernos que inicialmente estaban en contra de Maduro, del régimen y que estaban apoyando al pueblo venezolano y a los que son defensores de los derechos humanos a nivel internacional, que ayudaron a exponer todos los desafueros de Maduro en la Corte Penal Internacional, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hay que recordar que hay reportes e informes importantes sobre esas violaciones y que han llevado a que se abra una oficina y que se mantenga la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. En estos momentos no van a apoyar que Maduro salga. Y hay otra cosa que es muy importante entender. El régimen de Maduro no es un régimen aislado, no es un régimen como el cubano en una época. El régimen de Maduro está basado en una serie de poderosas redes de poder. Es decir, es un sistema que está conformado por complejos mecanismos de alianzas que son estratégicas y que dominan en la escena internacional. Independientemente de lo que podamos ver en la narrativa, observamos que las alianzas se mantienen. Y cuando hablo de alianzas muy poderosas estoy hablando de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, de Bielorrusia y de otros. Con lo cual podemos adelantar que bajo ese concepto los organismos internacionales no van a dejar, porque sus aliados no van a dejar, que Maduro sea llevado como todos los venezolanos queremos que ocurra. Porque eso sería, la verdad, que el logro para toda la lucha que ha hecho los venezolanos de bien a nivel mundial y los que están allá adentro secuestrados por un régimen criminal. Me iba a ser sincera y yo no lo veo. He hablado con muchas personas y nadie ve que eso ocurra particularmente por la amistad, la alianza y los intereses que están sobre la mesa. En un minuto, Meiro, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto crees que caerá el régimen? ¿Qué tendrá que pasar para que el régimen caiga? Mira, tendremos que tener aliados verdaderos a nivel internacional. En estos momentos ni siquiera los Estados Unidos lo podemos contar como tal. Y que estén dispuestos a cruzar la línea. También desmontar organizaciones criminales de esta naturaleza tiene que hacerse bajo una unificación de criterios por parte de los interesados. Y por eso te digo que en estos momentos eso no está planteado. Lo que sí está claro es que cada vez son más los venezolanos que desprecian al régimen y que no tienen miedo. Cada vez son más los venezolanos que salen a la calle y dicen que no tienen miedo. Viene una época dura, pero a la vez inteligentemente está siendo manejada por los organismos que hacen la propaganda, pero también los amigos del régimen afuera. Y estamos frente a una re-legitimación con apoyo internacional, pero nosotros vamos a seguir adelante y creo que el venezolano que está dentro y afuera pueden hacer mucho si nos movemos en una sola dirección y con un solo líder político y no dividido como hemos estado hasta ahora.